¡GUNBEL! Mira ese daño papá Le saco el screen o no puedo Pude estar en esa nave ¡Aprende dinero, aprende! Ahhh, esta es eh... 3-3 ¿Qué, mandaste aleatorio que salga cualquiera o como? No, no. Andate y me había olvidado Ese verde, WTF ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? Ese es Berserker boludo, a ver como te ocupa Berserker el tercer credo de pata piloto de lo que es un pueblo en la sempera y de romper la iniciativa con el costo o con las dos con la burbuja en el caso que tiene igual de super armadura no se van a hacer un verlo por mí ¡Jajaja! ¡Paso! Un perro ¿Lo dijo? Ah, no llegué Así llegué ¿Y el barcerca? Un perro Desagarré a estos más ¡Oh, mamachín! ¿Y los shields? Ah, me lo cancelaron Un bar Ese verser, creo Tiene muchas super armaduras, amigo Tiene un huevo de... Aria, por así decirlo 3D sido, boludo Estoy ganando por predicción con no sé cuánto ping, boludo Bumba Ah, la mataste, bien Tengo la ultima Tengo la ultima, los wakings lo voy a tirar ahora cuando se le envíen al pibe Así les doy toda la vida Vamos juntarnos El barcerca venía de una por el pibe y yo lo volteo al pibe Después del dash Tiene primero un shield y ahí me fijo Tiene por mí, primero pasa Tiene wakings ¿Abajo mío? ¿Abajo mío? No llegamos, va ¿Explación? Te acerco a mitad de vida ¿Chiro ulti? ¿Hacemos más DPS? Me dan doble, boludo Están en coma, están en coma ¿Lo doy? ¿Lo doy? ¡Buma! Doble kill ¡No! ¡Buena, boludo! Me agarro, me agarro Me agarro la pete, boludo Te dio doble kill No, boludo Activen habilidad ¿Lo doy? ¡Ah, no lo vi, boludo! ¿Me mataron? ¡Tien! ¿Roto? No tiene las super asamaduras por este juego, ¿no? ¿Quieres saber cuándo ha bajado uno? Cuando tiene esta mecánica va a cambiar un hueco del juego Estoy muerto por si están Guardo ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Noooo! ¡Marí! He ultió el Versaic, ultió el Versaic ¿Te ultió? Active el Awakening y se murió creo No sé Me recoloqué Baja el daño, baja el daño Va a saltar Guarda que tiene dos saltos No, 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 no saltó ¿Me va a adversar? Le doy, le doy Tiro daño Eh, voy a esperar un cacho ¡Hola! ¿Tiro shield? ¿Listo? Tengo el Versaic, es fuerza, ¿no? Me busco el daño ahora Bueno, bueno, bueno Voy con burbuja Para frenarlos Espero que los doy Y les damos, florendor Venga No 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 He le le pared He le pared One One Charger el daño habla por sí solo, mira ese daño papá, mira ese daño papá y yo tuve 7 asistencias wey, 7 huevos de daño igual vos, eh? si oh madre el verser cuando hizo los otros, eh? en el lag no es excusa 40 mas daño que el verser en el verser que me he oneshoteado, dijo putíaval ueg y y y y y y y